Hola, los saludos nuevamente a tu amiga Tania de Tuzandra, Michoacán. Los invito a que sigan suscribiendo al canal de Calentamiento. Saludos. ¡Ánimo! A todas las chicas bonitas las invitamos a bailar a todas las chicas solteras, casadas de unos de acá, de los padres. ¡Vamos a poner al ambiente! Se llama La Macorimece. 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 Las paras, las paras, las paras, las paras, las paras, las paras Rico, rico Y donde está la chica soltera, las manos arriba todas las chicas solteras Eso que se vea bonito el ambiente, poquitos pero benditos Y donde está la chica bonita, las manos arriba Y nos vamos al otro caballito, volviendo y se Y cuando vas al baile que te dice tu mamá Cuando vas al baile que te dice tu mamá No baile de caballito que te voy a regañar No baile de caballito que te voy a regañar La toma bien apredada y la con el con la cintura Me le da muy bien los hombros y la cadera con sabrosura La toma bien apredada, la con el con la cintura Me le da muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Y luego me dice el oído Y luego me dice el oído Lo con el cuán Y luego me dice el oído Si el oído Al tiempo nos dimos lo mejor, de rato que me olvides te doy a mil por uno Porque lo que gozamos no es fácil de olvidar, nos dimos a morir las cosas más bonitas Pero si decidiste que tú te quieres ir, te puedo abrir la puerta y me te desee ahorita Como no me compara si te hayas otro amor, las cosas del cariño se marcan por niveles Hablando de niveles yo estoy en el mejor, porque aunque no lo digas yo sé que tú me quieres Como no me compara si te hayas otro amor, lo digo con respeto pero con mucho orgullo Durante mucho tiempo nos dimos lo mejor, de rato que me olvides te doy a mil por uno A decir mi manera, el semblante de Jesús somos años, continuos Le vamos a mandar a otro de los temas que piden bastante la presentación del semblante Gracias a toda la gente que apoya nuestro